Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Gracias, gracias, gracias ¿Cuál otra? ¿Cuál otra quieren o quieren? Me toca la de ¿Y ahora quién? de Marc Anthony No, esa no me la sé ¿Cómo que no te la sabes? Pues así nada más, no me la sé Pero a ver dime otra más popular y a lo mejor sí Pero si esa es bien popular ¿Tiene versión salsa, versión malada, hasta versión reggaetona de haber? Pues no, nunca la he escuchado Pero, ¿cómo no te la vas a saber si yo me la sé? O sea, así no funciona No No puedo creer que no te la sepas Oye, tranquilo, ¿estás bien? ¡No! ¡Arruinaste mi vida! ¿Sabes cuánto tiempo estuve esperando para perderte esa maldita canción? ¡Como 15 minutos! ¡15 minutos! ¿Te haces llamar músico y ni tan siquiera te la sabes? ¡Es una vergüenza para tu familia! ¡Cálmate! O sea, solo es una canción No te puedes enojar porque no me sé una canción Es más, ahorita busco los acordes en el teléfono y tú te la cantas No Ya es muy tarde para arreglar tu error El daño ya está hecho ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Ni tan siquiera me están pagando Esta... Es una decisión difícil Pero alguien tiene que tomarla Y debido a las circunstancias Necesito que te vayas de la casa ¡Pero esta es mi fiesta! ¡Que te vayas dije! ¡Yo vivo aquí!